Red Bull Racing y Puma presentaron los nuevos colores del auto Fórmula 1 en un evento al que asistieron los dos pilotos principales de la escudería, Daniel Ricciardo y Daniel Kvyat. Durante un evento en Londres fue develado entre hielo seco el nuevo chasis de la escudería para la temporada 2016 con un color negro mate que sustituye al emblemático azul oscuro. El australiano Daniel Ricciardo y el ruso Daniel Kvyat posaron junto el monoplaza color mate en el que resaltan los colores amarillo y rojo de Red Bull junto al nombre del nuevo patrocinador Tag Heure. Además los pilotos lucieron los nuevos overoles con novedoso diseño, tecnología y colores. Los pilotos comenzarán las pruebas preliminares la próxima semana en España previo al inicio de la temporada de F1 que inicia en Australia el próximo 20 de marzo. Junto con el nuevo lema de la escudería Faster Together, Puma lanzó la nueva colección de ropa deportiva para la temporada de Fórmula 1. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.